Eso fue muy divertido. ¡Hey! ¡Hasta vimos unos insectos! ¡Ja, ja, sí! Y probablemente lo más importante, limpiamos la playa. ¡Bien hecho! ¡Hey! ¿Recuerdan que antes guardamos unas cosas? ¡Sí! Encontramos este lecho. ¡Sí! Enseguida les voy a mostrar algo muy genial con esto. Y también encontramos este caparazón. ¡Sí! Encontramos esta piña de pino. Y también esta pluma de pájaro. ¡Wow! ¡Ja, ja! Ok, vamos a dejar esto ahí. Ok, bueno, a este palo lo usamos como bastón para caminar todo el día. ¡Eso fue genial! Pero ahora lo vamos a transformar en algo... Este es mi laptop table... ...that I just got, and I love it. ¡Es una obra de pino. ¡No, no, no! ¡Vamos a romper! ¡A la verdad! ¡No, no, no! ¡No, no!